les recuerdo que yo por lo menos todas las clases las dejo grabadas y después las subo a un canal al canal de YouTube obviamente un canal propio que utilizo en donde obviamente pueden ver otro material que tengo ahí después lo vamos a revisar de todas maneras vamos a revisar el aula el canal de YouTube y además esta primera presentación está asociada a la planificación y la programación semestral y obviamente estamos hablando de este electivo que tenían dos opciones, el de electromovilidad y el de mantenimiento de equipos mineros un gusto en tenerlo acá y en haber elegido el electivo de mantenimiento de equipos mineros obviamente una asignatura que sea un electivo sería obviamente muy inapropiado que usted lo reprobase y obviamente la idea que aquí participen que aprendan yo les subí un test de de diagnóstico tuvieron las notas ahí más o menos entre el 50 más o menos otro obviamente se entiende que manejan algunos términos hay algunas temáticas asociados al mantenimiento propiamente tal esta asignatura yo obviamente en mi calidad de ingeniero civil mecánico y además de ser magíster en gestión de activos y mantenimiento le voy a tratar de dar esa temática una temática de demostrar los equipos propiamente tal pero con la parte técnica fuertemente pero también asociándolo a cómo a usted cuando usted salga el ambiente laboral que se lo aseguro que un 60 un 70% de los titulados de esta carrera se van a ir a una empresa minera ya la empresa minera propiamente tal tiene como mandante tiene muchas empresas que son contratistas y también que son subcontratistas de esa empresa contratista usted finalmente puede encontrar trabajo tanto en la mandante como en las empresas contratistas y obviamente todos tienen una meta a alcanzar que es obviamente la utilidad de al final de año que han registrado en todas estas memorias anuales que hacen las grandes empresas mineras que se pueden ir analizando fácilmente y son muy publicitados no son son bien transparentes en esa información entonces antes que todo me presento mi nombre es Carlos Valde González soy ingeniero civil mecánico de la Universidad Santiago de Chile me titulé en el 2008 en el 2009 comencé mi carrera acá en la universidad empecé a trabajar en en la universidad en el 2009 siendo clase del área de mecánica de sólido me imagino que ustedes ya pasaron por varias asignaturas la mecánica la resistencia material el elemento de materiales diseño de materiales etcétera pero a través de de haber estado en esta institución me di cuenta que igual faltaba ese espíritu sanzano y decidí optar por un magíster el cual lo dicta la Santa María el cual ahora ustedes con con su título y con su grado académico también les va a permitir en un futuro poder optar a graduarse en un magíster tecnológico como es el magíster de gestión de activo mantenimiento hoy en día este magíster de gestión de activo mantenimiento yo me gradué el 2015 este año por ejemplo se graduó Andrés Arangui el próximo año debería graduarse Pablo Duque y al parecer también Alejandro Vadilla todo con con este magíster que de alguna manera te entrega varias herramientas indispensables para el quehacer de un mantenedor sobre todo de un ingeniero me imagino que usted ya tiene claro más o menos el campo ocupacional en tanto en departamentos de mantenimiento o también en un departamento con fiabilidad que se mueve mucho mucho hoy en día estas grandes empresas el el tener controlado el tener controlado totalmente cada uno de sus activos mediante indicadores de mantenimiento llámese disponibilidad llámese confiabilidad nosotros en unas en unas seis semanas más tenga claro que igual vamos a ver algunos indicadores de mantenimiento muy importantes más conocidos como el RAM asociado a la confiabilidad a la disponibilidad y a la mantenibilidad yo en mi quehacer dentro de este departamento he guiado muchos trabajos de título y el año pasado por ejemplo guié un trabajo de título de dos muchachos de la ingeniería de ejecución mecánica que desarrollamos mediante una macro en Excel desarrollamos en donde cualquier trabajador o disculpe cualquier empresa de bajo nivel obviamente una pequeña empresa llevar el control de su equipo poniendo solamente los tiempos operativos los tiempos fuera de servicio de su equipo y y con eso apretar un botoncito en el Excel todo con pantallas bien bonitas usando ahí las macro generamos reportes entregada de inmediato un reporte de un equipo cuál era su disponibilidad cuál era su confiabilidad la confiabilidad ojo que se tiene que medir en un tiempo específico yo ahí les voy a ir preguntando obviamente y espero de su de su aporte sus comentarios por ejemplo si manejan estos indicadores imagino que muchos de ustedes han tenido algún contacto con la minería o quizás le ha llamado la atención la minería aquí es bueno insisto que conozcamos los equipos conozcamos la parte neumática hidráulica pero en el trabajo ustedes van a estar desarrollando va a estar más asociado a una parte de supervisión ¿ya? o de de administración y gestión del mantenimiento y para poder gestionar necesariamente necesitamos indicadores sin indicadores no voy a poder generar una buena gestión además no voy a poder ni gestionar porque no voy a saber si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien o no entonces estos indicadores conocidos hoy en día en la minería de disponibilidad de confiabilidad de mantenibilidad son muy utilizados ¿no? entonces retomando anteriormente lo que les comentaba en el momento que yo obtuve mi grado de de magíster empecé a tomarme esa esa rama dentro del departamento yo cuando llegué al departamento estuve un año como profesor el segundo año fui jefe de carrera de mecánica industrial después de ingeniería después del 2014 al 2018 fui director del departamento ahí inicié el proceso de cambio ya de de la ingeniería de ejecución a la ingeniería con licenciatura que tenemos hoy en día ¿ya? generé un comité en donde estaba Andrés José Carballo Félix Pizarro y que les habla y generamos esta nueva carrera enfocada cien por ciento a la mantención ¿ya? a al a la ingeniería en mantenibilidad a la ingeniería en confiabilidad así que eh mucho de de lo que desarrollamos como docente ¿ya? nosotros también hemos tenido alguna que otra experiencia en en terreno que es lo importante ¿ya? yo los primeros tres años que estuve trabajando yo también generaba eh trabajo a la par con Comaxo entonces probablemente si en algún momento Andrés le comentó le comenta siempre que hago mucha referencia a a esta empresa ¿ya? pero en definitiva más que a una empresa específica son a los diferentes equipos que obviamente uno estuvo ahí ¿ya? eh yo trabajaba en por ejemplo tanto en Pelambre como en Andina en turnos siete por siete ¿ya? en donde siete días que yo estaba en la mina después volvía y en esos siete días de descanso yo tenía que generar las clases que no había desarrollado esas siete semanas un proyecto que duró más o menos unos tres años en donde pude conocer el soldado las ahí las tórtolas de una planta andina pues todo el tema de la altura Pelambre y RT así que hay hay información hay hay videos hay fotografías de aquello de de aquella faena ¿ya? y y la idea que eh lo más importante acá es que también trabajadores trabajadores que están hoy día valga la redundancia trabajando en la minería también nos puedan dar su su experiencia entonces para eso generé este semestre ya que tampoco tenemos la ventaja de poder hacer talleres generé ciclos de charla en donde van a venir algunos profesionales eh que han estado diez años en el quehacer minero que nos van a comentar lo que han hecho en estos en estos años eh tengo tanto viejos viejitos que van a estar hablándonos de camiones de alto tonelaje de palas mecánicas de el proceso hidrametalúrgico pirometalúrgico eh también empresas de de subcontrato por ejemplo los que se encargan del mantenimiento de bombas que son indispensables de compresores que quizás no lo vemos como equipos tan importantes dentro del proceso lógico de una cadena eh de valor de la minería pero sin estos equipos ya la minería quedaría y si no hubiesen bombas ya ahí nomás llega un proceso minero ok entonces eh esto lo vamos a ir desarrollando los días jueves a continuación en unos minutos más les voy a mostrar la la programación que tengo para que ustedes también eh vengan preparados ese día esta clase yo quiero hacerla en conjunto con ustedes entonces ese día vengan preparados con algunos temas que le llamen la atención de alguna eh área para que lo puedan llenar de preguntas es más uno de los de los relatores de este ciclo de charlas que le llamé es mi padre que probablemente le han comentado en algún profesor por ahí que siempre hace esa referencia mi padre es uno de los pocos chilenos que arma palas mecánicas entonces él nos va a venir a contar su experiencia en el armado de palas mecánicas en todos los temas de seguridad que mucha exigencia pero más que nada la parte técnica los cuidados que hay que tener porque insisto la realidad me lleva que la gran mayoría de los titulados de las carreras de ingeniería en mecánica se van a la minería y sobre todo la gran mayoría de los ingenieros en mantenimiento industrial muchos de ustedes se van a ir a la minería por ejemplo mi grupo de compañeros de ingeniero civil yo creo que el noventa por ciento está en la minería o en una empresa afín como les comenté por lo mismo por lo mismo la idea es que podamos estar conversando constantemente ustedes me puedan hacer preguntas me puedan indicar que que esperan también de esta asignatura y y cuál es su experiencia si es que alguien de ustedes tiene experiencia en la minería que también es válido comentarlo por ejemplo si alguien fue a alguna planta minera yo la la última vez que subí a una faena fue el año diciembre del año pasado pero no fue una faena minera sino que fue la faena de Alto Alto Maipo que obviamente ahí uno recuerda el desgaste que uno tiene cuando sube a una faena minera sobre los dos mil quinientos metros sobre el nivel del mar que cuesta la respiración cuesta respirar la oxigenación los dolores de cabeza la deshidratación que son parte que muchas veces uno se le olvida pero ese ambiente obviamente te va quitando un par de años de vida y por eso obviamente muchas veces estos estos bonos que dan esta grande empresa mandante minera son altas porque de alguna manera el trabajador está de alguna manera cambiando vida por dinero es fuerte muchas veces el ambiente minero y toda la contaminación la polución el problema la silicosis etcétera don Mario don Mario Paredes ¿me escucha por ahí? para para que me comente más o menos me dé ahí alguna información personal de usted por qué decidió estudiar esta carrera y además por qué decidió tomar este lectivo específico de equipos mineros y una pequeña presentación también para bueno elegí bueno hoy sé ahí mi pantalla mi nombre es Mario Paredes me interesó mucho esto porque principalmente la minería es un tema que tiene mucho mucho desarrollo aquí en Chile que tiene mucho futuro incluso con el litio que aún no se ha desarrollado y se va a desarrollar y más aún con el tema se puede decir actual de pandemia las minerías encima han parado bueno se han modificado los protocolos pero no han parado y eso es una estabilidad igual que que uno igual lo deja tranquilo sabiendo que por ahí hay un futuro también exactamente también tengo un tío que trabaja en minera en excavadora y también he visto el tema de minería con él que está todo el que tiene minería pero también por otro lado igual le preocupa el tema de salud que si bien hay protocolos que que se deben seguir al pie de la letra igual como usted dijo estamos canjeando se canjea salud por plata exactamente por ejemplo la minería es una de las del sector industrial con menos tasas de accidentabilidad pero la que tiene mayor tasa de mortalidad debido que no es lo mismo que te caiga una piedrecita en una construcción de una haciendo una casa un edificio que se te caiga en una piedra de los tamaños y envergaduras que hay en la minería entonces los protocolos las normativas de seguridad son bastante fuertes son bastante rigurosas el día jueves nos vamos a enfocar en eso tengo una presentación con no con el tema de prevención de riesgo ni nada de eso sino que con con las normas por ejemplo me imagino que han escuchado quizás las reglas de oro de Codelco la los puntos cardinales de Comaxu el Salfity de de Caterpillar o sea hay cada cada empresa además de la mandante que tiene sus regulaciones y norma interna además de eso cada empresa mandante contratista una gran empresa contratista obviamente estamos hablando Siemens Comaxu Caterpillar dentro de ellos tienen protocolos de seguridad muy muy alto porque insisto un accidente en la minería no es lo mismo que un accidente en otro sector industrial don don Alan Contreras hola profe hola buenas me inscribí a este a este lectivo porque la verdad es que me interesa el tema minería y por lo que sea hay un amplio campo laboral en torno a este tema perfecto tienes algún conocido o usted alguna experiencia en la minería no profe la verdad es que no tengo experiencia ni conocidos que trabajen en el tributo pero me han comentado que es bastante bueno no mira el tema de mineros de 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 la retribución económica es muy muy buena ya tal como indicaba Mario la estabilidad también es muy alta otro tema no menor en la minería es la alta rotación de trabajadores un trabajador que recién se está iniciando por ejemplo uno de ustedes que salga difícilmente va a ser contratado en una empresa mandante de inmediato a menos que tenga muchos contactos etcétera pero normalmente ustedes parten trabajando en empresas contratistas llámese Siemens Comaxu en donde ustedes empiezan a generar su trabajo y dentro de la empresa mandante por ejemplo Pelambre ellos también siempre tienen viejos que están visualizando cómo trabaja cada uno de los diferentes trabajadores de esta empresa en donde si ven que hay alguien que se destaca mucho le ofrece obviamente un puesto dentro de la mandante son muchas veces son concursos internos para los profesionales que trabajan en empresas contratistas de la misma mandante entonces de esa manera los profesionales como ustedes llegan a esta empresa Codelco no sé si tanto Codelco la empresa privada mandante Codelco ahí tiene otro proceso que de repente se pierde entre la la lógica de cómo alguien llega ahí eso en algunas semanas más también lo vamos a comentar ya que también en en toda mi red de contacto dentro de la minería yo genero proyectos varios proyectos y grandes proyectos con una organización que es la CTC esta organización CTC significa Confederación de Trabajadores del Cobre y esta organización es una organización totalmente sindicalista política no partidista pero estos viejitos aglomeran a más de treinta y cinco mil miembros que son trabajadores de empresas contratistas y subcontratistas ellos no van por la mandante ellos van por la empresa contratistas y subcontratistas los trabajadores tampoco los dueños de esa empresa los trabajadores entonces con ello hemos generado un sinfín de proyectos hemos generado por ejemplo nuevos perfiles laborales que en algún momento también vamos a hablar de ellos una página interesante que ustedes ya pueden estar revisando la página de Chile Valora de ahí nos vamos a revisar nosotros pero por si hoy día no alcanzo y ustedes tienen tiempo en la semana revisen esta página de Chile Valora ahí se levantan por sector perfiles que significa qué es lo que el trabajador debería hacer en su puesto de trabajo entonces los trabajadores pueden acreditar sus competencias laborales decir mire yo que soy mecánico de mecánico eléctrico un mantenedor mecánico un mantenedor eléctrico de equipos móvil yo me voy a certificar o acreditar que sé que tengo estas competencias entonces van a algún centro algún centro que los puede certificar ellos se certifican le hacen una prueba de conocimiento le hacen una prueba de un checklist en terreno a ver si el el viejito que dice que tenía estas competencias las tiene y va un evaluador detrás de él y dice genera un cambio de rodamiento y ahí si tiene los protocolos de seguridad si supo desmontar el rodamiento si supo montar el rodamiento que utilizó todo el tema lubricación se va anotando y se le entrega después un certificado que acredita que este trabajador tiene estas competencias laborales ahora además de eso de ese certificado quedan en la página entonces una empresa que quiera contratar a algún trabajador le va a preguntar a ver tráigame su antecedente y lo va a revisar en esta página le va a decir oiga pero usted no está certificado en Chile Valora o mira aquí aparece en tu mismo currículum alguien podría poner que estoy acreditado en la página Chile Valora y aparece mi nombre muchas empresas se van directamente acá a Chile Valora a buscar nombres para contratarlo en diferentes puestos de trabajo recordando que la minería es altamente ya la rotación de los trabajadores el cambio van de una empresa a otra obviamente por mejores condiciones laborales o mejor condiciones económicas se van cambiando y ustedes me imagino que si alguien ingresa a la minería le aseguro que en cinco años probablemente van a haber estado en más de tres empresas diferentes y eso es lo bueno porque les va a servir para conocer diferentes paenas diferentes van a tener diferentes amigos etcétera además de todos los bonos que se van dando por 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 ejemplo por zona hay hay empresas que si tú estás en Santiago no es lo mismo que estés trabajando en Andina porque hay un bono de por por ubicación geográfica por altura etcétera don Ariel Cisterna si profe comente su su historia de vida un poquito y la experiencia si tiene con la minería bueno la verdad no tengo mucha experiencia o sea casi nada con la minería ya y usted de qué parte de Chile es de acá de la región sí profe soy de Ventanas de Ventanas igual ahí se se da bastante el el proceso de de estos minerales más que la explotación eh creo que también tengo si pues también va a haber un un profesional que creo que trabaja en Enam Enami en Codelco Ventana sí de Codelco Ventana él se hace cargo de el mantenimiento de equipo de demolición pero que son utilizados para en los hornos de fundición para sacar toda la escoria entran con este equipo de de martillo para ir sacando la escoria y limpiando en el interior de estos hornos para que la eficiencia energética sea mejor obviamente eh don Andrés Roldán hola buenas tardes profe buenas tardes bueno yo escogí este lectivo porque es el área que pretendo desarrollarme profesionalmente y bueno igual tengo amigos que trabajan en el área incluyendo mi papá aunque es de un ámbito un poco más como administrativo en verdad y igual tengo licencia de manipulador de explosivos por si acaso ah que buena excelente y tu padre en que de donde trabaja no el comenzó como minero y luego por título eh se fue como a la garita ya con los computadores ah ya ok eh igual les comento que esos contactos que tienen ustedes en la minería eh es bueno empezar a activarlos porque deberían ya estar pensando en su en su proceso de titulación ya van a existir quizás eh tres procesos de titulación ya y uno de los procesos más tradicionales dentro de la sede es el proceso de trabajo de título hacer un trabajo de título que es tomar una problemática en una empresa y desarrollar eh soluciones mediante diferentes metodologías eh por ejemplo eh don Alan me puede decir profe me conseguí una empresa en donde tienen uno eh una excavadora y son cinco excavadoras pero normalmente tres siempre están paradas entonces me gustaría generar un plan de mantenimiento ahí nosotros podemos levantar un un trabajo de título eh enfocado en la problemática y hay que evidenciarla bastante bien la problemática indicar con datos cuantitativos esta problemática y decir ya eh nos vamos a enfocar en generar un plan de mantenimiento centrado en la confiabilidad más conocido como el RCM no sé si ustedes lo han escuchado ahí RCM ¿han tenido alguna clase asociada a gestión de mantenimiento? ¿no? no profe ninguna ya entonces esta sería como la primera asociada a aquello perfecto mucho mejor para mí mucho mejor ¿ya? porque después ustedes tienen gestión de activos ingeniería confiabilidad pero quiero que esta sea una una asignatura de mantenimiento de equipos mineros pero con las estrategias de mantenimiento indicadores de mantenimiento metodologías de mantenimiento entonces aquí Don Alan me va a decir ya profe tengo los equipos su historial de falla ¿por qué? porque cuando hablé con usted en esa clase del año pasado porque me estoy pensando en el futuro ¿ya? usted me dijo que empezara a tomar datos de este equipo de los tiempos operativos los tiempos fuera de servicio y los tengo acá ¿ya? esta es mi base de datos de un año del equipo entonces con esto yo puedo sacar la disponibilidad la confiabilidad de los equipos y ahí tú vas a poder defender con mayor fortalecen con mejores fundamentos de la importancia de generar un plan de mantenimiento ¿ya? a este equipo porque su disponibilidad es un 60% el del segundo equipo es un 20% y del otro dos ya bordean el 80% pero en estos que están más bajos hay que hacer algo ¿ya? entonces ahí nosotros vamos a generar una metodología ¿ya? que se llama RCM mantenimiento central la confiabilidad ¿ya? donde tiene diferente etapa hay que responder siete preguntas básicas y con eso nosotros generamos ¿ya? un una metodología de actividades de mantenimiento entonces vamos a generar nuevas actividades de mantenimiento para que nuestro equipo eh supere ¿ya? por ejemplo todos tengamos de aquí al próximo año eh nuestro equipo tengan un 80% de disponibilidad ¿no? no es la única metodología de mantenimiento está el TPM que se llama mantenimiento productivo total que viene de la empresa automotriz ¿no? se le da como la historia dice que viene de de Toyota de Japón pero hay otros autores que validan que el creador del TPM y de toda esta eh filosofía prácticamente niponas viene de Henry Ford de la empresa de automóviles de la Ford en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial ¿ah? se hizo esta tregua entre Estados Unidos y Japón y involucró que más que tregua en la rendición de de Japón frente a los norteamericanos eh se llevaron algunos trabajos en donde eh grandes empresarios nipones iban a Estados Unidos a reconocer algunas plantas y y fábricas y ahí eh encontraron que la Ford tenía muchas eh actividades que la desarrollaban de forma muy adecuada y solamente lo que hizo lo que hicieron los japoneses la mejoraron de ahí en en Toyota por ejemplo le dan el nombre de mantenimiento productivo total eso fue en los sesenta en los setenta se masificó a través de en Japón en los setenta ochenta ya estaba en Asia y ya para los noventa ya estaba alrededor del mundo el TPM y el TPM tiene una base que se llama las cinco S quizás alguno ha escuchado de las cinco S por ejemplo vamos a ver algunas empresas mineras que aplican las cinco S debido que la metodología apunta de cero accidente por ejemplo las cinco S las cinco S vienen de cinco palabras en japonés que no las voy a pronunciar porque algo de chichuke seiton seiri pero lo que sí significa que hay que ordenar limpiar clasificar agregar una cultura y estandarizar esas cinco palabras nos llevan a la aplicación de cinco S me disculpe es como el método Kaizen primero viene la cinco S después Kaizen pero sí viene de la misma línea por ejemplo si a ustedes les toca trabajar en la empresa Comaxu todo su quehacer lo involucran porque Comaxu obviamente era una empresa nipona que después compró Dema y hoy en día compró Global Tech que son estas palas que se hizo cargo ahora las palas de cable esta gigante las buceiros ellos tienen la filosofía de nipones y ahí ellos en sus talleres utilizan Kaizen Genva la cinco S que son filosofías de trabajo que apuntan a mejorar los espacios de trabajo trabajar en un ambiente limpio sin fallas eliminando las mudas que le llaman los los nipones las mudas es todo aquello que no genera valor pero la idea que durante el semestre vamos a ir viendo todas esas temas temáticas que le van a ayudar a decir cuando llego a una planta a un taller a una empresa saber de qué están hablando ya don Mario reconoció algo Kaizen muy utilizado en esta empresa Eduardo soy Eduardo no fue mi compañero pensé que Mario había comentado el tema de Kaizen disculpe Eduardo no si profe me imagino que más de alguien también ha escuchado Kaizen o lo que les había comentado anteriormente y ojo y ojo por ejemplo por ejemplo aquí Kaizen TPM se utiliza mucho en la industria no minera son pocas empresas mineras que aplican por ejemplo un mantenimiento productivo total que es el TPM más que nada la empresa el sector productivo de la generación de un producto llámese la automotriz una empresa como Tricolor que obtiene materia prima y saca un producto en todo ese proceso ellos son muy buenos para el uso y la aplicación de TPM por ejemplo en Chile hay una antes que todo hay una organización nipona que se dedica a evaluar las diferentes empresas a nivel mundial que aplican TPM porque cuando yo quiero aplicar TPM tengo que contratar a esta empresa que son asesores me dan obviamente mediante un pequeño costo asociado me dan algún alineamiento y me dicen ya tiene que aplicar esto y tiene que medirlo de esta manera ellos me van evaluando me van pidiendo datos les voy entregando datos y la productividad de esta empresa aumenta considerablemente ojo que una implementación de un TPM de un mantenimiento productivo total lleva de tres a cinco años por lo bajo entonces cuando lo logran sí son son empresas muy muy productivas y las utilidades crecen bastante pero muchas empresas se caen al segundo año el tercer año porque se aburren porque es un trabajo arduo hay que comunicar hay que generar reuniones hay que empezar a limpiar hay que generar una cultura interna no todo lo pueden llevar a cabo sobre todo con la cultura latinoamericana que de repente no es tan ordenadita o sea nunca va a ser tan ordenada como una cultura nipona cuesta más cuesta más ahora eso decirle nunca obviamente son paradigmas que uno tiene pero en definitiva cuesta mucho para que las empresas latinoamericanas puedan llegar a tener un TPM pero se destaca una empresa chilena Cristalería Chile que durante dos años consecutivos tuvo una medalla de oro que la entrega esta organización esta organización entrega medallas de oro de plata y de bronce a los que están dentro de unos escalafones que se mide directamente con un indicador que es el indicador de eficiencia global o más conocido como el OEE por ejemplo hay muchas empresas que miden estos indicadores esta teoría Chile la que está en Casa Blanca la de Tabaco American Tabaco también maneja el OEE hay muchas empresas que mantienen este indicador y este indicador está conformado por tres subindicadores que es la disponibilidad la tasa de calidad y la eficiencia estos tres indicadores me entregan el OEE y si una empresa tiene una sobre un 85% ya puede decir que es una empresa de clase mundial porque es muy difícil obtener esto y ya sobre el 95% una empresa de excelencia ok también vamos a ver esto en una próxima semana la idea que hoy día reunirnos para abordar como una introducción a todo lo que vamos a estar desarrollando durante este semestre sigamos entonces justamente con don Eduardo Hidalgo hola profe yo escogí profe este lectivo por el simple hecho que tengo un conocido en realidad que él trabaja en Saladillo por aquí por los Andes vivimos en San Felipe y por lo que estuvimos pensando lo que me contó él que hay mucho campo laboral si me contó también que trabajar en minería o en industria es muy exigente pero que también es bien remunerado y por curiosidad también fue que lo escogí fue como por eso en realidad porque cuando vi el que teníamos también que era electromovilidad la verdad es que no me llamó así como tanto la atención porque si bien eso en algún momento va a llegar a Chile fuerte yo siento personalmente que falta todavía para eso como teníamos entonces las dos opciones opté por la que yo creo que voy a poder encontrar como trabajo y estabilidad y poder desarrollarme más en lo que estoy estudiando fue por eso en realidad perfecto y ojo que la electromovilidad dentro de los equipos mineros ya fácilmente llevan unos 20 años y cuando ustedes se enfrenten a un equipo minero por ejemplo a un 934 estos equipos ustedes deben reconocer que cuando un motor de combustión genera todo este trabajo químico para transformar esa energía química en energía mecánica y que finalmente llega a los neumáticos que van a dar el movimiento final hay un 30% de de esas 100% de energía que generamos un 30% llega a estos neumáticos y todo se pierde por fricción por temperatura por lo poco eficiente que son este equipo en cambio los los camiones de alto tonelaje ellos tienen un motor de combustión que es por dar un ejemplo es el corazón este este motor MTU gigante no está conectado por un eje a un sistema de transmisión y a los neumáticos para nada esto va directamente toda esta energía mecánica va directamente a un alternador para transformarlo de inmediato de inmediato muchachos se transforma en energía eléctrica esta energía eléctrica se va a un circuito a un gabinete eléctrico en donde dependiendo los equipos hay equipos de C y hay equipos AC hacen el cambio de corriente continua o regularizan y van regulando la corriente alterna independiente va a depender del modelo del equipo que estemos hablando ahí vamos a revisar los dos en su momento y esa energía la llevan a los motores de tracción que están en la parte trasera del equipo que están conectados encima de los neumáticos o sea tengo un neumático y al interior de este neumático va el motor de tracción el MT el motor de tracción que obviamente va a depender si es energía continua o energía alterna y toda esa transmisión es mediante cable específicamente entre cable fibra óptica los viejos el mantenimiento que hacen ahí van con una linterna o con el mismo celular y un viejo se pone en un lado y el otro viejo prende la linterna el celular por el otro lado y ve si llega la luz en caso de que no llegue la luz que hay un sistema la fibra se quebró y van realizando trabajo así muy muy al detalle van realizando cables y en definitiva estos estos camiones se mueven por esta energía eléctrica que llegó desde un motor de combustión donde inmediatamente nos transformamos en energía eléctrica la regularizamos o la transformamos mediante rectificadores si hay un un camión DC por ejemplo estos motores de tracción necesitan corriente continua pero si son camiones AC necesitan corriente alterna y empiezan para girar y además tienen un freno degenerativo con el fin de que estos motores cuando el equipo va a frenar en vez de ser motores se transforman inmediatamente en generadores entonces toda esa energía que va a usar el equipo para frenar se transforma nuevamente en energía eléctrica todavía no existe la tecnología para tomar esa energía eléctrica de ese frenado y transportarla en el aire y poder utilizarla porque en estos momentos sería muy costoso almacenar toda esa energía de ese equipo en baterías por ejemplo el equipo tiene baterías pero se genera tanta energía en ese freno imagínense está frenando un equipo que pesa más de 200 toneladas con una tolva que lleva más de 300 toneladas entonces frenar eso genera mucha energía y si tuviésemos que guardar esa energía necesitamos muchas baterías significaría que el camión tendría que andar con un carrito con puras baterías atrás que tienen su peso y obviamente sería costoso mover todo ese peso si alguien encontrara la solución para almacenar esa energía de otra manera como en algún momento lo que uno puede ver de Tesla que quería llevar la energía de un lado para otro en el aire serían multimillonarios obviamente encontrarían ahí pero lo que se hace recuerde que la energía no se crea ni se elimina solamente se transforma toda esa energía eléctrica que generó estos motores que se transformaron en generadores hay que disiparla entonces se disipan mediante calor entonces los camiones al ladito de donde está normalmente está la cabina está el el gabinete eléctrico y aquí hay unas parrillas disipadoras de energía y esas parrillas se comportan como la plancha que tiene usted en su casa se calientan a alta temperatura pueden alcanzar fácilmente 150 grados celsius 200 grados celsius y mediante ventiladores lo estoy enfriando insisto toda esa energía se perdió la saco al ambiente lamentablemente si lograban encontrar una solución para eso sería pero grito y plata pero si se da cuenta ya hablamos de electromovilidad de alguna manera y obviamente se está también trabajando bastante fuerte con el tema de la electromovilidad en equipos de alto tonelaje pero yo sospecho que quizás va a ser el hidrógeno va a tomar ahí más repercusión que esto sistema eléctrico pero tal como dice Eduardo estamos recién en ese proceso recién en ese proceso antes de dar la palabra a otro compañero yo ahí con los proyectos que les comentaba con la CTC yo siempre involucro a alumnos por ejemplo al proyecto que les comentaba de los perfiles que generamos participó Camilo Aria y Javier Béjare ambos alumnos de la ingeniería de ejecución en donde se titularon y su trabajo de título fue lo que es la parte de ellos dentro de este proyecto y ahora estoy trabajando con dos alumnos más con Alejandro con el Gabriel también de ejecución en este proyecto que estoy con la CTC también que se llama caracterización de de la de los trabajadores subcontratados en el sector minero para que vean que los profesores dentro del departamento hay muchos que manejan proyectos y finalmente uno como jefe de proyecto es un gestor de proyectos y el proyecto también se tiene que hacer en conjunto con los alumnos cuando participan en estos proyectos y sobre todo desde la génesis yo invité aquí a estos muchachos a estos últimos dos muchachos desde la génesis empezar a participar así que también lo invito a que en algún momento podamos ir generando proyectos no tanto del área de investigación porque yo soy más más que de la investigación me gusta más la aplicación prefiero más que hacer una publicación yo prefiero hacer proyectos yo por ejemplo tengo como tres pequeños libritos que he generando en estos años de todos estos proyectos se los voy a subir al aula para que lo revisen son publicaciones que no son artículos científicos porque nunca fui para allá no voy a un tema sino que hay una línea en donde usted se puede ir por una parte científica por lo mismo estudiaría un magíster y un doctorado científico o por una línea más tecnológica más técnica que serían un magíster profesional o un doctorado profesional ya el mundo ya se abrió aquí ya no no es que solamente existan magíster y doctorado científico también para la parte profesional don Diego Sánchez hola don Diego bueno yo escogí este lectivo ya que o sea no tengo experiencia en trabajo en el área de minera pero viví tres años en Calama y desde chico siempre casi todos los meses íbamos de excursión por decirlo así a la mina Chukicamata y la verdad es algo increíble verlo solamente y me imagino trabajar ahí así que me llama mucho 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 la el área minera en ese sentido así que me estoy yendo por todo el camino minero que de lectivos que hay aquí en esta carrera perfecto me quedo dedicar a eso todavía estás viviendo allá o ya no 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 de ya no ya me vine aquí en vi me vine a vivir yo viví tres años en Chukicamata en los campamentos ahí pero eso fue en el del 85 al 88 viví ahí me acuerdo tengo imágenes nomás de aquel instante así como de lo seco que era de un de un aljibre que iba a regar como son fotos nomás que tengo de aquel momento pero antes era antes era una ciudad aparte Chukicamata pero ahora con el tiempo ya está ya está casi todo a tapar por la tierra que vota sí yo fui hace seis años a San Pedro y no pude no pasar por Chukicamata y ahí se ve como se fue tapando con todo el estéril la ciudad da pena pero es algo que siempre se dijo que iba a pasar eran campamentos nomás sí yo tuve tuve que ir hartas veces para allá porque mi colegio era muy conectado con la minera tenía un convenio entonces teníamos que ir varias veces allá así que ahí pude observar varios procesos y todas esas cosas qué bueno qué bueno yo les comento mi también mi historia yo en un momento cuando salí de estaba a punto de titularme tenía la opción de irme a la minería tenía mis contactos para poder entrar a alguna empresa tanto por mi papá por unos tíos amigos también y de repente me llega esta oferta de hacer de la universidad para hacer clases acá y obviamente para ser contratado como un profesor de planta y dije ya voy a probar porque siempre enseñaba en la U siempre me daba ese tiempo de explicarle a mis compañeros hacia ayudantía etcétera y pero siempre quedaba con ese gustito no tengo que ir a la minería entonces por eso me moví mucho para presentarles proyectos a las diferentes empresas mineras para que lo acogieran y así poder estar en la en la minería es bueno es bueno conocer la minería es muy entretenido yo me acuerdo cuando llegué allá creo que fue en Los Pelambres si mal no recuerdo hubo un alumno que estaba haciendo su práctica y el chico era el tercer día y estaba quebraba en llanto estaba con una angustia no aguantó no aguantó y ya lo estaban bajando duró su práctica duró tres días porque fuerte muchachos super fuerte la minería así estar a esa altura yo me acuerdo en ese tiempo fumaba entonces como que el fumador y lógicamente uno piensa esto tiene mejor resistencia y sí se siente que uno no le afecta tanto pero todo lo que uno tiene en los pulmones ya está lo mal que deje de fumar pero me recuerdo que subí la escalera al tercer piso ahí donde estaba en el track shop de de Codelco donde hacer donde hacer los mantenimientos de los equipos y no tomar ascensor no voy por la escalera listo estuve dobra sentado me traían agua y es el primer día que se me ocurrió subir y ahí aprendizaje no todo lento todo calmado porque la 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 altura afecta mucho 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 don Víctor Víctor Fuentealba hola profe hola buenas bueno yo elegí este rango que siento que aquí hay como en Chile en realidad hay harto campo laboral en lo que es minera y siempre va a haber totalmente y y tal como dice usted hay muchas mineras y esta minera se tiene que mover eh con equipos de de alto tonelaje eh y ahí es donde entramos nosotros y ahí es donde entramos en en tanto en la parte técnica pero insisto ustedes tienen que tener otra otra línea más más arriba eh el área de la administración y de la gestión de mantenimiento más que ustedes probablemente en su práctica van a ir a apretar pernos y tuercas o hacer cambios de filtro o cambios de manguera hidráulica pero o quizá el primer año les va a tocar hacer eso pero insisto usted ya dentro de de un año de de trabajo ya deberían estar eh en una parte en donde su conocimiento de de estrategias de mantenimiento de indicadores de mantenimiento ya lo deberían estar posicionando un poquito más arriba y ahí yo les quiero dar más más fortaleza eh insisto vamos a ver las dos partes pero creo que esta carrera se va a enfocar en darle ese esa esa alimentación ese ese tema de conocer indicadores para que podamos saber qué voy a cambiar eh yo puedo llevar hasta la confiabilidad de elementos de componentes de un equipo y saber cuándo lo tengo que cambiar ¿para qué? para que no ocurra la falla imprevista cuando ocurre la falla imprevista en estos camiones en estas palas en estas asientas transportadoras en estos eh molinos y ocurre una falla imprevista normalmente la falla imprevista van a salir en costo diez veces más caro que detener el equipo para un mantenimiento preventivo porque cuando falla de manera imprevista nos pilla sin saber qué hacer y en primer lugar determinar qué fue lo que falló me va a llevar mucho tiempo y ese tiempo que me va a llevar saber qué falló para poder repararlo significa que el equipo va a estar detenido una, dos, tres horas y una hora para estos grandes equipos olvídese es mucho 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 dinero que se va entonces ahí tu jefe va a estar oye ¿por qué el equipo no está funcionando? que tuvo la falla ya pues ¿por qué no está reparado? no es que estamos buscando la falla y no nosotros tendríamos que tener ya un árbol de falla en donde si ocurre algo ¿qué tengo que revisar? ah si el equipo antes de fallar humeó ah ya me voy por este camino para determinar inmediatamente qué falla ocurrió el equipo antes de fallar vibró vibró mucho ah probablemente estas pueden ser las causas de falla esos muchachos normalmente están en los manuales pero los manuales no nos cuentan toda la historia el la experiencia el que hacer de los de los viejitos de terreno eso hay que ir rescatando ¿ah obviamente los fabricantes no te van a indicar todos todas las causas de falla y cómo solucionarlo ¿por qué? porque ellos esperan que cuando ocurra una falla se los llamen a ellos porque así ellos intervienen y ellos van a cobrarte entonces ahí se tiene que siempre pensar que un manual dice muchas cosas pero no todas hay cosas que la experiencia nos va a ayudar a determinar don Víctor antes de dar la palabra a otro compañero ¿de dónde es usted? de acá de la región sí soy de Aiyai en realidad ah ya de Aiyai yo el 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 último la última vez que estuve en Aiyai fue aquella vez que fui al al Alto Maipo como les comentaba la faena de Alto Maipo justamente pasé a buscar un alumno también de ingeniería de ejecución hicimos un estudio eh de fallas de un equipo de de ruedas disculpa hicimos un estudio de fallas de pernos de neumáticos de buses ¿ah? que son los buses que mueven al personal desde San José de Maipo a la faena allá arriba o sea había unos neumáticos que sus pernos se fracturaban constantemente que estaban buscando el porqué o sea fuimos allá para hacer la investigación entrevistamos al personal hicimos ensayo de tracción a estos pernos ¿ah? en el laboratorio ahora con la pandemia tuvimos que pedir autorizaciones e hicimos estudio metalográfico ¿ah? este estudio lo tengo listo pero primero tengo que entregárselo a la empresa pero una vez que se lo entregue a la empresa le podría mostrar más o menos ahí lo que se hizo para que eh tengan claro que el mecánico el mantenimiento te permite muchas 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 opciones o sea el estar en en un en una oficina haciéndose cargo de la administración de mantenimiento es una de las gamas que ustedes van a tener ¿ah? eh Reinaldo Díaz Don Reinaldo eh buenas tardes buenas tardes yo inscribí esta asignatura ya que encuentro que al menos para lo que yo me proyecto a a trabajar me sirve mucho más que el área de electromovilidad eh no tengo un acercamiento directo en realidad con con la minería pero siento que este me va a ser mucho más útil perfecto perfecto Don Reinaldo eh ¿de dónde es usted? soy de Hijuelas acá de la quinta región perfecto perfecto pero eh Hijuelas igual está cerca del melón ¿cierto? ¿o no? estoy mal disculpe profesor se me cortó un poquito Hijuelas está cerca del melón eh sí pero es como así es como ya comento porque me acuerdo de haber pasado por Hijuela yo vivo en Concon creo haber pasado por Hijuela porque me tocó ir al melón porque ahí también estábamos con un proyecto con el profesor Félix Pizarro para los sindicatos de de Anglo American generar como un proceso de capacitación muy masivo entonces insisto aquí los profesores yo yo cuento eso que que los profesores acá tenemos un 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 temita de de hambre de hacer siempre el proyecto siempre estamos eh tratando de ir a las diferentes faenas si nos invitan vamos de inmediato eh algún proyecto al tiro vamos a tomarlo y ese y ese tomarlo eh yo en mi en mi proceso de de director de departamento traté de que eh participaran los alumnos eh se se hizo un cambio ahí y cuando tomamos eso generamos más proyectos de lo que habíamos hecho antes ¿no? entonces lo invito también a ustedes a que si tienen alguna idea eh empezar a a trabajarla y y crearla eh yo el 2015 me adjudiqué un proyecto FIC de 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 sistema de fotovoltaico ¿ya? en donde eh pudimos hacer la evaluación del consumo eh y generación en diferentes eh en diferentes puntos de la quinta región eh Calle Larga Los Andes Viña del Mar y en algunas eh diferentes oficinas y y empresas ¿ya? en donde eh ese proyecto eh generó eh los primeros implementos que tuvo el departamento de mecánica en la parte de de paneles y la parte de energía renovable ¿no? Entonces y ahora por ejemplo estoy trabajando con ese mismo colega que estuvimos aquella vez en un proyecto FIC asociado al al a una a una planta de desalinizadora que está en calera no caldera disculpen caldera caldera para a darle un segundo uso al al residuo que generan esta desalinizadora que agua ojo que el residuo que ellos tienen ahí es agua y hacer algún uso extra desagua ¿no? como por ejemplo la obtención de un agua más pura o o en la misma sal entonces lo invito a que si es que tiene alguien alguna idea aunque la crea que es media loca siempre se puede dar ahí una vuelta ¿no? Ricardo Arancibia hola buenas tardes buenas tardes cuénteme yo escogí el para el área en que yo me quiero desarrollar en un futuro siento que la minería es un área que tiene mucho campo y que va a estar durante muchos años funcionando excelente ¿de dónde es usted? yo soy de Concon ah como vecino que bueno si perfecto acá en Concon también yo tenemos estos proyectos asociados ahí con ENAP también es un buen buena empresa no es del área minera obviamente pero también el área industrial y de lo que se requiere mejorar que usted conozca esta gestión de mantenimiento que creo que le hace falta mucha falta a la refinería todos somos vecinos de la refinería y uno se da cuenta que hay muchas cosas que hay que mejorarla porque la gestión no es muy buena de mantenimiento porque quizás no lo manejan bien los datos entonces ahí también tiene un tema para analizar tengo dos Sánchez sí tengo a don Diego y me falta Vicente Sánchez hola profe buenas tardes buenas tardes yo escogí este ramo porque mi papá igual siempre ha trabajado en minería y dice que el campo todavía hay harto campo laboral y se le va bien también ¿de dónde usted? de los Andes además al lado sí siempre ha estado trabajando la minera sí no y como les comento el tema es que se mueve mueve tanta otra empresa una planta minera que finalmente uno puede decir no Codelco pero en Codelco trabaja Siemens que es una empresa gigante a nivel mundial trabaja Comaxum que es una empresa multisectorial porque tiene empresas que uno dice pero Comaxum solamente minera no es multisectorial tiene equipo de agricultura equipo para la construcción obviamente su equipo más premium y más reconocido son en la minera pero así una planta conlleva mucho mucha otra empresa desde la alimentación desde Sodexo hacia hacia arriba así que hay 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 mucho mucho campo laboral dentro de las mineras don Álvaro Rojas aquí profesor buenas tardes buenas tardes elegí este ramo por el tema de que me gusta el área de la minera o sea no es que conozca mucho pero desde pequeño siempre me interesó el tema mi papá siempre me metía en la cabeza de que tenía que ser ingeniera civil o sea minero ya y y eso tengo en mi familia por parte paterna tengo primos tíos que trabajan en el área y de hecho tengo dos primos que estudiaron la carga antigua de esta de ejecución y eso los nombres de sus primos a ver si me acuerdo de ellos es que mi familia está grande que se me olvide pero ahí en algún momento haga memoria y ahí me dice no era este lo vamos a apelar un rato y ahí y eso de dónde de concón también de concón ya y me queda don nicolás gómez no disculpe nicolás gonzález sí profe hola yo elegí esta carrera por principalmente igual por lo mismo de mis compañeros por el tema del área laboral ya perfecto ¿tienes conocido en esta área? o sea sí familiares pero más del tema industrial no tanto de minera ya ya perfecto y finalmente don Bruno tamaño hola profe don Bruno ¿cómo está? bien bien yo se decidí este lectivo porque por lo mismo porque no tengo mucha experiencia en lo que es el rubro de la minería entonces me gustaría instruirme en el tema y la poca experiencia que tengo fue la práctica que hice ahora la práctica industrial que fue una empresa que hacía mantenimiento a las barreras de Panamá de control de control de acceso minero ah ya bueno esa fue la poca experiencia que tuve este verano con esa empresa y me llamó mucho la atención también porque ahí como que cada vez me me gané más ganas de aprender genial ¿de dónde usted? de Isla de Maipo Isla de Maipo Isla de Maipo qué bonito ese sector de Isla de Maipo ya ya muchachos entonces ya que nos conocemos vamos a dar inicio a la primera etapa posteriormente a esta a mostrarle esta planificación y programación que tengo para este semestre tomamos un descanso y volvemos en unos minutos más daremos unos 10 minutos de receso para ir a hacernos un café descansar entonces esta esta asignatura recuerde que tenemos los días martes la cátedra que comienza a las 2 y media y termina a las 5 la idea que más adelante vamos a ir tomando recesos cada 50 minutos o cada una hora tomamos un descansito de 10 minutos hoy día ya que hubo una presentación puedo continuar pero la idea que en la cátedra también vamos descansando y los días jueves tenemos la parte de taller o la parte práctica que les comentaba que vamos a hacer ciclos de charlas de especialistas pero también vamos a incorporar algunas actividades como por ejemplo la primera actividad de 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 lo práctico el tema normativo y de seguridad entonces esta esta asignatura yo igual va 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 a estar enfocada en darle a usted el conocimiento de de todo el proceso minero o sea no quiero que solamente vaya a conocer un equipo específico sino que primero tenemos que englobar todo de lo más general a lo más específico lo más general por ejemplo una introducción al ámbito minero sin tanta historia sino que más que nada con indicadores cuáles son los mayores productores y esas actividades muchas veces las van a hacer ustedes mediante presentación etcétera que ahí lo vamos a ir explicando a medida que vamos avanzando la otra parte obviamente del equipo también lo vamos a tratar en conjunto aquí la idea que que nuestros relatores también nos vayan indicando y eso y eso quiere empujarlo a ustedes cuando vengan nuestros relatores ustedes hagan hartas preguntas traten de de preguntar de todo desde que salieron de la U cuánto les costó encontrar trabajo qué qué esperan de de la minería hasta cuándo van a trabajar en la minería qué trabajo hacen qué significa que que se haya una operación invierno todo no se dejen ninguna duda traten de de hacer muchas preguntas a nuestros relatores ustedes van a hacer esta esa parte de la asignatura obviamente insisto yo no no veo como alguien puede reprobar una asignatura como esta ya no no debería haber reprobación entonces ya que estamos más o menos son catorce los asistentes y los inscritos la idea que vamos a generar grupos y ellos les voy a dar trabajo específico ahí voy a dejar el un ratito más ya generamos los grupos en el en el aula ya para que cuando se les pida alguna actividad voy a decir mira el grupo A tiene que hacer esto el grupo B tiene que hacer esto el grupo C tiene que hacer esto ya entonces algunos algunas reglas ya que ya son básicas del Zoom yo yo por mi parte a mí siempre me gusta poner mi apellido materno así que también les pediré que ojalá en la medida de lo posible usted también pueda presentarse tanto con su nombre su primer apellido su segundo apellido el tema de la cámara encendida o una fotografía formal ya también es importante una fotografía formal por lo menos para mí lo que yo estoy viendo acá no veo a nadie con una cosa extraña años anteriores alguien ponía una caricatura y eso decía oye cámbiala por favor para para conocerte igual espero que al final del primer semestre ya tengamos la oportunidad de encontrarnos por ejemplo en estas posibles plazas híbridas que se van a generar con aforo reducido pero ya que haya un contacto para ir hablando directamente mantener el micrófono en silencio obviamente aceptando durante las consultas y esta asignatura será de mucha participación en clase así que ahí les pido que levanten la mano que me hagan consultas que hagan aporte que es lo primordial tema asociado al programa de asignatura toda asignatura viene con una descripción que es lo que se espera que entonces acá dice el estudiante de esta asignatura comprenderá el funcionamiento y para mí sobre todo más que el funcionamiento para mí es importante el mantenimiento de componente de un equipo minero tanto un equipo minero móvil como estático aquí uno ve un camión pero en la minería hay una enormidad de equipo estático desde el chancador desde los molinos de los tambores de aglomerado desde el electro winning etcétera entonces tenemos que comprender para qué funcionan y sobre todo qué mantenimiento se le hace a este equipo y a los componentes de este equipo entonces estos equipos que vamos a estar revisando pueden ser utilizados tanto en minería a cielo abierto como en minería subterránea Chile va a estar pasando estos próximos 10 años su gran minería a cielo abierto va a empezar a cambiarse a subterráneo por el tipo de de sulfuros que estamos sacando hoy en día más que óxido ahí también vamos a hablar de esas cositas más adelante pero ese el cambio que se van a hacer por ejemplo Chukicamata ya se está transformando esa ese rajo gigante que tenía esta minera esta faena minera que que se ve desde el cielo desde el cielo o sea disculpen de la luna hace hincapié en que en que todo este proceso y todos los equipos que tenían esto esta empresa Codelco que tenía equipos de rajo ahora van a tener que cambiar equipos para subterráneos que cambian considerablemente ya no son estos equipos gigantescos sino que tienen que ser equipos de bajo perfil para poder entrar dentro de estos túneles como los túneles que uno puede apreciar en Codelco el teniente obviamente todo esto de equipo se mueve tal como le indiqué anteriormente con este ejemplo del camión de alto tonelaje se mueve gracias a motores de combustión a motores eléctricos cilindro hidráulico embrague amortiguadores suspensiones temas y elementos sumamente importantes dentro de la minera y finalmente lo que esperamos acá usted tenga la capacidad de realizar el diagnóstico de alguna falla entonces por lo mismo va a tener que conocer alguna metodología que le ayude a desarrollar un diagnóstico árbol de fallo por ejemplo un Ichikawa con el fin de decir mira ocurrió este evento no sé si ustedes han visto me imagino que sí solamente quizás no lo reconocen con el nombre pero el diagrama de Ichikawa muy conocido también como el diagrama de espina de pescado es un diagrama que cuando ocurre algún evento por ejemplo una rotura de algún rodamiento el ejemplo clásico aquí pone el evento evento y en este evento uno dice ah ya que pudo haber ocasionado como causa esta rotura de una manguera hidráulica que pudo haber ocasionado la rotura de este eje y uno pone aquí algunas causas por ejemplo mano de obra entonces aquí empezamos a llenar con la subcausa que pudo haber ocasionado por parte de la mano de obra que se haya provocado ese evento como la rotura de un rodamiento puede haber sido un trabajo ineficiente de montaje una falta de lubricación por parte del mantenedor y ahí nosotros empezamos a notar lo que corresponde a esta subcausa también puede estar asociado al método a la máquina etcétera la comunicación se utiliza bastante este Ichikawa lo pueden encontrar como Ichikawa o el diagrama causa-efecto o espina de pescado si tiene un computador si googlea y pone diagrama espina de pescado le van a salir de inmediato esa sugerencia entonces obviamente que aparte de realizar el diagnóstico es desarrollar un mantenimiento y el mantenimiento nosotros lo tenemos que antes de ejecutar el mantenimiento nosotros lo tenemos que planificar planificar y por ejemplo nosotros como departamento contamos con un software que se llama fractal 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 el fractal es un ERP es un software que asocia la administración y la gestión del mantenimiento yo acá les voy a dar una cuenta de usuario a cada uno de ustedes cada uno va a tener una cuenta de usuario y van a poder levantar procedimientos de mantenimiento a un equipo determinado por lo mismo vamos a ir generando tres grandes grupos el grupo 3 el grupo 2 y el grupo 1 en donde en este grupo va a estar por ejemplo Diego Sánchez Reynaldo Díaz Vicente Sánchez y cada actividad que haga Diego lo va a poder ver también Vicente o Reynaldo todos los que estén dentro de ese grupo van a poder ver lo que está haciendo cada uno de sus compañeros dentro de este grupito 3 el grupo 2 y el grupo 1 lo mismo pero lo que hace el grupo 1 no lo va a poder ver el grupo 3 entonces acá es un software que es muy amigable es más cuando yo le dé el usuario voy a ver el usuario fractal les va a estar enviando mensajes y por ejemplo justamente la próxima semana no esta semana hoy día esta semana después de las 4 de la tarde ellos hacen una especie de capacitación con una aprobación y en caso de que usted apruebe ese curso de una semana le entregan ahí un certificado una especie de diploma que le indica que usted está certificado en el uso de este fractal y eso te sirve para guardarlo y dejarlo en tu currículo yo esto me certifique hace como como dos años y medio justamente me lesioné del tobillo y tuve licencia y me dediqué a hacer algunos diplomas y hice este y eso obviamente no vale la pena hacerlo hoy día porque ustedes recién conocen el nombre entonces la idea que durante este semestre vayamos igual trabajando con este software y así al final del semestre ya van a manejar muchos conceptos y van a poder cursar este diploma o sea disculpen este curso que Fractal lo hace gratuito y pueden tener este diploma ahí obviamente yo les voy avisando y bien el sistema lo invita además quería hacerle una pregunta el otro día pero al final decidí enviarle más que nada la información y el que quiera asistir asiste yo la el próximo jueves a las 8 30 de la mañana el jueves 15 tengo un examen de un alumno examen de título que se hace vía zoom obviamente antiguamente lo hacíamos de forma presencial pero todos los exámenes de título son públicos y son libres o sea si usted quiere asistir puede asistir solamente tienen que tener el link entonces les voy a enviar el link en caso de que quieran asistir es un trabajo que se hizo en Mezzo acá en Concord para el que quiera asistir así que en el mensaje de aula les voy a enviar la invitación en caso de que quieran asistir y así también van viendo desde ya que un trabajo de título y preparándose para lo que viene a futuro la miserrectoría nos solicitó por sobremanera por sobremanera que cumplamos más que los contenidos más que los contenidos los resultados de aprendizaje entonces por ejemplo el primer resultado de aprendizaje es generar informes de falla a equipos mineros basándose en estándares internacionales eso lo vamos a hacer y lo vamos a aplicar con el software más encima define acciones de mejora según análisis de sistema y componentes pertenecientes a equipos mineros determina acciones de mantenimiento importante acciones de mantenimiento mediante el diagnóstico de la funcionalidad de estos equipos define el procedimiento de reparación a componente neumático y óleo hidráulico considerando los recursos asociados costo por ejemplo recurso humano cuando vamos a hacer una reparación usted debe tener claro cuántos trabajadores tienen que ir a hacer esa reparación qué tipo de perfil necesito necesito llevar un soldador si voy a hacer una reparación de un componente neumático no profe no es necesario necesito llevar entonces un lubricador si voy a hacer un revestimiento de una tolva no 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 hay el soldador el lubricador entonces en el mismo software cuando usted genere una actividad de mantenimiento usted tiene que cargar el recurso humano entonces ahí vamos a poner en práctica esto usted me tiene que defender entonces don Ricardo ahora sigue su plan de mantenimiento que me está generando para los componentes neumáticos ah profe vamos a llegar a hacer esto primero toda la parte de seguridad después vamos a desconectar estas mangueras además ya en mi orden de trabajo ya generé cuáles son los insumos que hay que llevar hay que llevar manguera obviamente si vamos a cambiar manguera vamos a llevar un filtro aunque vamos a echar de cambiar el filtro pero también vamos a llevar recursos humanos vamos a llevar el pedrito y el juanito y estos dos viejos son los técnicos uno es mecánico y el electro mecánico porque ojo que en la neumática se aplican mucho los comandos los pilotajes eléctricos entonces siempre llevamos y eso me tiene que defender usted don Ricardo don Vicente y todos obviamente ustedes define el procedimiento de reparación a componente eléctrico y electrónico lo que estaba hablando recién clasifica los lubricantes según su viscosidad de acuerdo a diferentes normas ahí hice altas preguntas ese día selecciona lubricante y componentes relacionados con esto según requerimientos de los equipos de acuerdo con sus características y recomendaciones y anifica rutas de lubricación de acuerdo a requerimientos es importante la lubricación para nuestro equipo ahí vamos a tener una clase que se llama tribología que es la ciencia que estudia la fricción el desgaste y la lubricación ojo que es una ciencia ya se llama tribología y esta ciencia se hace cargo de esta lubricación para generar mayor eficiencia de mi equipo si yo no lubrico voy a tener un equipo con muy baja eficiencia ¿por qué? porque esta energía que estoy generando para mover algo más que mover algo estoy llevándolo en temperatura por roce en en desgaste y hace que mi equipo no ocupe toda la energía que estoy generando y mucha de esta se va a pérdida los contenidos tal como le indiqué son importantes pero hay que fijarse más en los resultados de aprendizaje introducción a la minería introducción a equipos mineros tribología lo que le había hablado anteriormente ahí tengo varias presentaciones de todo esto para que podamos ir viendo estos conceptos motores embrayes cajas de transmisión los sistemas eléctricos suspensiones y amortiguadores y amortiguadores que de alguna manera muchachos esto más que verlo todo esto más que verlo de forma individual lo que vamos a hacer vamos a ver analizar un equipo y este y de este equipo vamos a ir analizando cada uno de estos ¿ya? cómo se hace el mantenimiento a un motor del equipo de no sé pues de un de un del toro que se utiliza en las minas subterráneas que un LHD ¿ya? ¿cuáles son sus partes? ¿qué motor ocupa? ¿qué sistema de refrigeración ocupa este motor? ¿qué actividades de mantenimiento se le hace a este motor? ¿y en la parte de la caja de transmisión? ¿y en las suspensiones y en el sistema eléctrico? ¿qué se hace? ¿qué tipo de mantenimiento se le hace a las baterías? ¿cuál es el diagnóstico para saber si hay una suspensión que hay que cambiar o un amortiguador ojo que también tengo invitado a un ex alumno ¿ah? que fue su profesor guía que que estudió en en Rancagua ¿ah? él es del teniente y él y él trabaja ahí en en uno de los talleres que creo que se llama el toro también se llama ese ese taller creo que se llama el toro y le voy a preguntar a Felipe Felipe nos va a venir a hacer entonces una charla de cuál es la la gran diferencia de trabajar en una mina subterránea que que ojo muchachos ya viendo el horizonte de las minas de las mineras chilenas eh un gran porcentaje de ustedes va a estar involucrado en la mina subterránea que de rasgo abierto y probablemente eh por más que se diga no si hoy día la mina la mina se utiliza solamente eh trabajo a distancia porque lo están operando desde Rancagua ya ni cerca del teniente ni en Sewell ¿ah? ni cerca de Sewell están directamente en Rancagua abajo y están operando equipos que están allá arriba pero ojo eh los operadores sí pero ustedes como mantenedores van a tener que estar allá entonces ustedes van a ser el viejo más de terreno totalmente ¿ah? Independiente que uno digiera no si yo soy el encargado de del registro de la planificación de mantenimiento igual les va a tener que tocar estar allá que van a tener que ver en la realidad si no van a ser jefes de solamente de oficina tienen que estar ahí ¿no? y obviamente sus trabajadores van a van a agradecer eso van a ver que son viejos que están en terreno ¿ah? sistema oleohidráulico neumático y freno ¿ah? la programación ¿ah? como le había comentado el día de hoy ¿ah? siendo seis de abril ¿ah? eh tenemos todo lo que es la planificación y programación de la asignatura y a la próxima semana vamos a ver la introducción a minería y metalúrgica ¿ah? de todas maneras si hoy día nos eh alcanza el tiempo avanzamos nomás eh igual uno pone que aquí voy a ver esto pero con las conversaciones con las dudas me puedo alargar ¿ah? y así que mientras más rápido llegue a ese punto eh más tiempo vamos a tener para tratarlo de mejor manera ¿no? introducción a equipos mineros estrategias de mantenimiento aplicación de procedimiento de mantenimiento ¿ah? aquí ya vamos a poder estar hablando del uso de este software tribología ¿ah? y el primer certamen ¿ah? primer certamen es más que nada un saludo ahí a la bandera ¿ah? porque va a ser de temáticas que la vamos a hablar todo el día es más van a ser preguntas de aplicación ¿ah? muchas del mismo test van a estar ahí ¿ah? la idea insisto que usted aprenda ¿ah? yo aquí no no vengo a a que usted repruebe la asignatura ¿ah? es una es una asignatura electiva y usted viene porque le interesa esto y me lo me lo dejaron más claro hoy día después de esta conversación que tuve con ustedes tienen ganas de aprender y y el aprendizaje no siempre queda reflejado en una nota ¿ah? queda reflejado en el en el día a día en el que hacer en lo que ustedes van a investigar en lo que ustedes van a generar en las tareas que ustedes me van a entregar ¿ah? entonces los certámenes es un tema para que nuestro jefe de carrera diga no cumplió con el programa sí cumplimos con el programa ¿ah? pero ahí nosotros manejamos esto lo importante ¿ah? eh motores de equipos mineros la aplicación en los procedimientos mantenimiento a embragues cajas todo esto toda esta parte ¿ah? va a estar siempre aplicado a equipo vamos a analizar un equipo y vamos a ir sacando parte por parte ¿ah? tengo la presentación de dos equipos diferentes hasta el momento ¿ah? ya tengo más pero eso ya lo hice como me gusta a mí con animaciones que se vayan moviendo etcétera y y de ahí de ese equipo vamos a estar hablando de todos los equipos eh elementos y subsistemas embragues eh sistema eléctrico sistema de amortiguamiento la suspensión ¿ah? para llegar acá a la parte que también es importante a indicadores de mantenimiento ¿ya? yo quiero que conmigo ¿ah? ustedes ya vean estos indicadores después van a tener una asignatura que se llama gestión de activos y después van a tener una asignatura que se llama ingeniería confiabilidad pero yo igual prefiero verlos acá porque van a ser indicadores 100% enfocados en la minería ¿ah? si allá lo pueden ver otra vez ideal porque van a abrir más la mente más el aspecto pero por ejemplo aquí hasta podría hablar de de Weibull que es Weibull ¿ah? que se utiliza bastante para medir la confiabilidad Weibull es una distribución como la distribución exponencial la distribución normal Weibull es una de ellas ¿ah? y Weibull lo 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 bueno de Weibull que como nunca hubo un ingeniero mecánico que desarrolló este esta distribución ¿ah? todas las otras han sido matemáticos ¿ah? aquí fue un mecánico y un mecánico haciendo ensayos de tracción a proeta ¿ah? así que interesante verlo acá ¿ah? insisto en ingeniería en confiabilidad uno lo van a ver no sé si voy a ser yo su profesor de esa asignatura y por lo mismo en caso de no serlo prefiero que ya se vayan con esa herramienta el segundo certamen después indicadores de mantenimiento y dejé este espacio libre ¿ah? con el fin de que poder reforzar algo que no hayamos quedado anteriormente ¿ah? y el tercer certamen los resultados finales del curso ¿ah? este espacio vacío lo dejo como mi comodín por si acaso no de que no voy a poder venir ese día obviamente sino que más que nada porque a mí me gusta hablar bastante en mis clases me gusta comentar bastante tengo igual bastante experiencia en alguna temática y y me gusta también que usted participe que me haga preguntas entonces esta planificación se podría ir alargando un poquito más en vez de dos clases de tribología a lo mejor lo vamos a hacer en tres clases pero yo no me quiero ahogar decir oh no tengo que basar todo el material no yo prefiero avanzar lento pausado ¿ah? con mucha conversación con mucho análisis con mucha participación pero que vayamos entendiendo todo ¿ah? y y obviamente en los días de práctico cuando vengan los los relatores si les di una hora al relator les dije muchachos o a los diferentes viejitos que invité eh uso uso bastante la palabra viejito porque en la en la minería se hablan de los viejos de arriba los viejos de allá etcétera yo tengo bien pega la palabra viejito eh los viejitos les di una hora para su presentación y una hora de consulta de pregunta de demás pero obviamente si tenemos que sacarle más rato el jugo les sacamos más rato el jugo ¿ah? así que eh espero de que ustedes aprovechen esas instancias ¿ah? eh todo esto está en el aula así que de ahí les voy a presentar dónde está para que lo vayamos viendo ¿ah? eh la programación del laboratorio tallero práctico como les comenté el 8 de abril una inducción enorme en protocolos de seguridad ¿ah? eh me está confirmando uno de mis ex alumnos ¿ah? que ya salió como hace ocho años él ya era era técnico en mecánica automotriz había ido al área de la de los camiones entonces don José Luis era caravena ya me está confirmando para para el 8 ¿ah? entonces él también va a tener aquí unos unos minutitos o una hora ¿ah? él él es especialista en equipo de alto tonelaje de camiones de alto tonelaje de Comaxu ¿ah? Comaxu ¿ah? entonces él nos va a traer toda su experiencia de técnico porque él hizo toda la carrera partió de técnico ¿ah? trabajó como técnico después sacó la ingeniería y ahora ya hace más de cinco años está contratado como ingeniero y a cargo como el especialista en Comaxu en camiones Comaxu trabaja mucho con los especialistas le pone el tiro nombre especialista de ¿no? acá está Juan Castillo que nos va a hablar del mantenimiento de área de chancado húmedo y seca ambos ambos procesos él maneja él ha trabajado él partió también como técnico y su historia él le ha tocado hasta subirse arriba de la cinta transportadora con una pala y a descargar la cinta transportadora para poder repararla porque se cortó en algún lado y hay que sacar todo el material para cambiar la parte de la cinta hacer todo el proceso de de vulcanización para posteriormente echarla andar nuevamente sacarla de la inercia y ahí una vez que ya esté en movimiento cargarla imagínese que si usted quiera echarla sacarla de la inercia pero también con carga es imposible se cae hay un blancao de inmediato ¿no? el Samuel que está trabajando en el mantenimiento de bomba y válvula como les comenté un tema que uno no siempre piensa que está dentro de la minería y que no es parte mentira los equipos y los procesos sin las bombas y las válvulas no se mueven Eduardo Muñoz él trabaja en una planta de hidrometalurgia ahí como les comenté él trabaja para Soldeps y él está en las tórtolas ¿ya? eso la visité una vez y es bastante grande y se ve todo el proceso de flotación ¿ya? entonces eso es lo bueno que lo que les pedí a ellos que aparte de que nos hablen que nos traigan fotos videos ¿ya? Felipe Becerra el que le hablaba anteriormente él se va a hacer cargo del mantenimiento de equipos subterráneos él trabaja ahí en uno de los talleres del teniente ¿ya? Rodrigo Carvajal que ya él está dentro del departamento confiabilidad asociando más que la parte técnica él asocia la parte ingeniería ¿ya? y él trabaja con los diferentes indicadores entonces más o menos justamente en ese tiempo ya voy a estar hablando yo también de indicadores para que haya la conexión entre lo que nos va a hablar él ¿ya? y entender lo que nos está hablando no puede ser posible que nos diga no aquí la confiabilidad es del 80% a las 100 horas y usted piense ¿qué será? ¿qué significa que la confiabilidad sea de 80 horas y que la duda y después le preguntemos oye ¿qué significa esto? no, nosotros ya lo vamos a ver ¿ya? entonces yo igual me voy a estar preparando frente a algunas temáticas que nos van a contar estos expertos ¿ya? en haberle hablado anteriormente de esto para que las preguntas ya también tengan una línea asociada ¿ya? Livio Cubillos ¿ya? él nos va a hablar de mantenimiento como lino y a concentradora ¿ya? Livio también fue un personaje sindicalista que también le pueden preguntar de ese mismo tema ¿ya? y y trabaja bastante fue el líder fue el líder de equipo en el mantenimiento de molino y concentradora en la cuarta región también estuvo apoyando con con la empresa cuando hubo el este este aluvión en en Sierra Amarilla y en al mar llego al mar bien llego al mar estuvo ayudando bastante me mandó bastantes videos yo con con mi alumno siempre mantengo una 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 comunicación muy directa con el tiempo imagínense que Juan Castillo eh el el Felipe el Livio yo los uno los veo ellos hace diez años de forma presencial pero siempre nos comunicamos por Facebook por correo se mantiene esa comunicación me piden ayuda les mando les mando información o yo les necesito alguna alguna fotografía oye mándame una fotografía de un equipo tanto ya profeta o cuando ocurre una falla me mandan al tiro fotografías de qué equipo falló etc eh acá Carlos Valdi Andrade que como les comenté eh es mi padre él nos va a estar hablando de el mantenimiento a palas mecánicas eh y obviamente también aprovechamos de preguntarle del armado de las palas mecánicas eh él estuvo trabajando eh en Demac eh antes de que la comprara eh Comaxu que después Comaxu compró Demac Demac que era una empresa que hacía palas mecánicas que era alemana eh y es es lo que hoy en día Comaxu que tiene eh todo este tema de de pala por ejemplo el armado la PC cinco mil quinientos y la PC ocho mil que son gigantescas yo estuve parado ¿Ah? en en el balde de esta PC ocho mil y es como mirarla es más grande que este cuarto que ustedes pueden apreciar acá ¿Ah? Entonces eh con razón con tres paladas ¿Ah? se cargan un camión que soporta eh trescientos cincuenta toneladas fácilmente ¿Ah? pues con tres paladas de esta PC ocho mil ya se cargó ¿Ah? eh y estoy todavía a la espera ojo que ellos van a dar la charla le vamos a hacer la pregunta después vamos a continuar con alguna actividad tengo actividad para todo esto pero lo importante es que la actividad igual esté asociada a a estos profesionales ¿Ah? eh herramientas de análisis causa raíz ¿Ah? y los procedimientos de mantenimiento de equipos mineros ojo que estos procedimientos y estas herramientas de análisis causa raíz yo las dejo acá pero van a estar por aquí van a estar metidas acá ¿Ah? después que hagan la charla los los relatores y muchas gracias por 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 haber asistido les damos los agradecimientos como cursos su aplauso ¿Ah? y y de ahí obviamente nos damos un receso de unos veinte minutos y y nos juntamos para obviamente seguir con esto si el el semestre se hace corto y hay mucha información que yo les quiero entregar ¿Ah? y hay mucho que tenemos que ver ¿Ah? algunas presentaciones de ustedes también ¿Ah? ahora vamos a hacer el link para mostrar lo siguiente eh tengo que compartir lo que es apretar acá lo mismo pero ahora aquí con fecha yo este esto también se los voy a mostrar subir al aula ¿Ah? para que lo tengan que es un calendario ¿Ah? eh un calendario con con fecha con las temáticas estos que están en amarillito eh son días que no van a ver talleres ¿Ah? debido que eh como les comenté yo soy miembro del consejo superior elegido por mis colegas y el primer jueves de cada mes tengo reuniones eh todo el día ¿Ah? pero eh he ajustado todo para que eh los otros días nos podamos reunir con los con los eh expertos en en estas temáticas y estoy a la espera de más confirmación así que probablemente en algún día más eh por ejemplo de Eduardo Muñoz creo que ya me está planteando otro otro ex alumno y otro otro colega o sea un colega que que me hice muy amigo cuando estuve trabajando esos años en Comaxu también me va a apoyar ahí ¿Ah? así que eh tiempo nos va a faltar probablemente ¿Ah? así que eh ¿Y qué más viene de acá? Ah la evaluación el porcentaje de la evaluación eh por 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 estructura propia de la asignatura ¿Ah? eh la teoría va a ser 50% y la práctica el otro 50% entonces si se da cuenta los certámenes eh tienen una poca un poco porcentaje una poca ponderación ¿Ah? lo que tiene harta ponderación obviamente son los trabajos y presentaciones grupales ¿Ah? eh y eso y eso me va a llevar a que yo voy a darme cuenta de que está entendiendo la materia está entendiendo los contenidos eh cumple con los resultados aprendizajes y eso para mí es que usted ya está aprobado y obviamente insisto esta asignatura no es para que haya alguien reprobado esta asignatura es más para que las notas estén todas sobre el 90 ¿Ah? y y lo invito a a eso ¿Ah? lo invito a que en las próximas jornadas eh hagan muchas consultas eh me hagan muchas consultas eh participen participen sobre todo participar eh entonces eh tomemos un break de 10 minutos y ¡Ah! no, 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 no antes de eso yo creo que no sé si voy a alcanzar a pasar el el otro la otra PPT pero por último la paso para que vean lo que vamos a ver la próxima semana pero antes de eso le quiero presentar entonces el aula como lo estoy estructurando eh y el canal de YouTube también ¿Ah? porque todo todo lo que yo le estoy hablando acá siempre lo subo de inmediato al canal de YouTube el mantenimiento de equipo me va a votar probablemente porque ya pasé a la 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 vamos a mantenimiento de equipos mineros ¿Ya? Entonces eh acá está el link para las clases de cátedra y este es para las clases de práctica que van a estar los los eh los relatores que les comenté los profesionales que estoy invitando para hacerse cargo de de esos días de que nos entreguen eh también estoy invitando a un especialista en todo lo que es eh el análisis predictivo de de los equipos ¿Ya? En donde estos estos viejitos ¿Ya? Van con un análisis con con un equipo de vibraciones ¿Ya? O con tintas penetrantes o con ultrasonidos o o con escáner con radiografía ¿Ya? Hacerle un análisis predictivo para saber el estado real de un equipo y para poder eh prever cuándo podría fallar y por ende no llegar a la falla sino que eh un mes antes o semanas antes poder cambiar este equipo ¿Ya? Eh entonces eh son especialistas en donde ellos saben donde poner los sensores ¿Ya? Saben leer un espectro ¿Ya? Saben analizar un un informe de de aceite ¿Ya? Por ejemplo estos viejos ven el el informe que te entrega COPEC o específicamente móvil eh de un ensayo de aceite que le podemos mandar de nuestro equipo porque eso sí la minería maneja constantemente las muestras de aceite para ver el estado de su equipo ¿Ya? Entonces mandan una muestra de aceite y le dicen de inmediato mira estos son los componentes que tiene tu aceite esta es la viscosidad que tiene ah está dentro de los parámetros pero ojo mira el cobre como aumentó ah entonces tengo que verlo debo tener un problema en los en los cojinetes los cojinetes son elementos de cobre ojo hay que cambiarlos probablemente porque está demasiado alto y más que cambiar el aceite es cambiar el cojinete o o por ejemplo si una muestra tiene mucho sodio es que hay ingresos de del líquido refrigerante que normalmente es una agua desmineralizada ¿Ya? pero que entró al sistema de de ole hidráulico ¿Ya? y eso significa que dentro del aceite está hay 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 agua por decirlo de alguna manera ¿Ya? por algo me lo está mostrando hay 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 sodio ¿Ya? eh entonces también a estos viejos tú le estos viejos ven un espectro y te dicen ah mira tú tienes un problema aquí en el 5x ¿Ya? es ustedes también ustedes vieron sin mantenimiento predictivo o tampoco todavía no lo han visto a ver si me ayuda alguien ¿Ya han visto algo de mantenimiento predictivo como análisis de vibración y esas cosas? No profe nada de eso no profe nada Ya por ejemplo un equipo un equipo que tiene un motor un equipo rotatorio ¿Ya? eh normalmente está con con rodamiento o una bomba una bomba que está girando a tanta RPM ¿Ya? puede cavitar ¿Ya? tiene cavitación y eso significa que al generarse la cavitación el impulsor eh empieza a ver un una especie de de burbujas que hacen implosión y van sacando pedacitos del impulsor el impulsor es como una hélice pero que está sumergida para poder hacer el movimiento hidrodinámico del fluido ¿Ya? y y se empiezan a ver una especie como de de descaramiento después de de esta especie de como que yo estuviese con un martillo constantemente pegándolo a un metal se va a empezar a a a salir ese material entonces va a haber un desbalanceo entonces o o por ejemplo dentro de una pista de una pista de un rodamiento ¿Ya? aquí están las bolitas del rodamiento aquí puede haber una una picadura chiquitita entonces esa bolita del rodamiento cuando pase por ahí lo va a sentir como un pequeño saltito es como cuando uno va en auto y hay un pequeño bache uno siente eso ¿Ya? hay hay eventos gigantes que casi se puede volcar un auto pero obviamente eso parte cuando era ínfimo ese evento esa fisurita y aquí es lo mismo parten con pequeñas fisuras y esa bolita lo siente lo siente esa bolita esa esa y todo el día y obviamente se empieza a crecer esa fisura ¿Ya? eh y por lo mismo yo puedo ir con un análisis con una con un medidor de vibraciones ¿Ya? que es una especie como de 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 esto que uno si es como red pan uno va a apagar algo con la tarjeta ¿Ya? pero con cablecitos que va directamente conectado con sensores estos sensores miden la aceleración o velocidades ¿Ya? lo ponemos en diferentes puntos del equipo por ejemplo yo tengo ah acá va a ser mi motor ¿Ya? tengo un motor eléctrico ¿Ya? aquí están las patitas ahí está el eje ya que sale del motor eléctrico aquí está todo el sistema listo y voy a poner un sensor acá de forma radial otro sensor en 90 grados también de forma radial voy a poner después el sensor de forma axial ¿Ya? y finalmente me van a entregar un espectro que va a ser algo así como un electrocardiograma ¿Ya? electrocardiograma con algunos saltos ¿Ya? y aquí te va a decir el 1 por el 2 por el 3 por y ese 3 por 4 por ¿A qué corresponde? al RPM que te entrega esta por ejemplo 1800 RPM esto se genera más o menos en los diferentes RPM y un especialista un especialista va a ver esto va a decir ah mira el espectro indica que el salto a la 2 por está sobre el umbral aquí hay un umbral que normalmente le ponen esta banda en amarillo después una banda en rojo para advertir que esto hay que cambiarlo con urgencia porque ya esa fisura ya no es tan pequeñita ha crecido entonces hay que cambiar ese rodamiento o ese impulsor ya no es tan pequeño es más grande si hay un rodamiento de jaula por ejemplo en el 4 por te va a avisar oye hay que hacer un cambio porque ya está ahí dentro los límites críticos por ejemplo uno uno para dibujarlo mejor yo no estaba dibujando así pongamos espectros de vibración de rodamiento justamente mía o acá imagen ahí ustedes pueden apreciar algunos aquí están el 1 por el 2 por está indicando sobre la frecuencia la amplitud ¿ya? y y un especialista va a ver esto y va a decir ah mira este rodamiento tiene problemas en la jaula este rodamiento tiene este motor tiene problemas de balanceo solamente al ver esto estos especialistas te dicen de inmediato que tienen una asignatura más adelante van a ver todo este tema del 1 por 2 por y del análisis de vibraciones y ojo este es uno de los procesos de análisis predictivo están las quintas penetrantes está el ultrasonido que puede ver fisuras dentro de un de un elemento metálico que no solamente eh una fisura que yo la pueda ver hay fisura interna que esa no la puedo ver ni con tintas penetrantes tintas penetrantes me van a mostrar solamente la fisura externa pero la interna hay muy con ultrasonido ¿ya? y y ojo eso es muy utilizado en la minería ¿ya? eh sensorio hoy en día el mantenimiento 4.0 ahí les voy a mostrar unos videos ¿ya? que me me lo envió el mismo Rodrigo Carvajal parece bueno no parece que no fue ¿ya? pero los tengo en donde muestran cómo es el comportamiento de los esfuerzos mecánicos en una el stick y en la pluma de una pala mecánica entonces van van analizando de inmediato cuál es el esfuerzo máximo que está soportando porque no quiero que llegue a algunos niveles hoy en día se está la minería está pasando una etapa de de un mantenimiento 4.0 ¿ya? que llegó para quedarse todo va a estar con sensores ¿ya? entonces a ustedes a ustedes lo van a llamar para decirles oye si no llega ahí en dobra a cambiar este rodamiento el equipo va a entrar en una falla total tienes dobra con esa precisión te van a poder decir cuándo hay que cambiar un elemento lo bueno que vamos a necesitar la minería más que mineros muchachos la minería no va a necesitar mineros la minería va a necesitar mantenedores mineros especialista en confiabilidad especialista en sensores electrónico informático ¿ya? lo menos minero ¿ya? ya entonces acá después les dejé esta unidad de introducción a los procesos mineros ¿ya? en introducción a los procesos mineros yo ya les subí el material lo estaríamos viendo pretendía ver hoy día algo pero ya estamos acercándonos a la hora de término les mentí les mentí no le había subido el material pensé que le había subido el material pero para que no se me diga que le estoy mintiendo el material lo tenía listo aquí está por si acaso introducción a la minería y metalurgia este voy a hacer un breve un breve adelanto esto lo vamos a ver la próxima semana pero quería que se quedaran con esto miren la envergadura algunos datos la envergadura de la minería ¿ya? cuando hablamos de Chukicamata ¿qué pasaría si Chukicamata estuviese en miña del mar? ¿ya? nosotros veríamos esto este Chukicamata ese rajo más grande del mundo ahí lo pueden apreciar toda toda la envergadura y si ahora asociamos esos límites ¿ya? y y lo asociamos a viña del mar por ahí está el sausalito el hipódromo el plan de viña del mar ¿ya? allá arriba reña acá alto y quisiéramos instalar aquí ¿ya? nuestra faena minera eso sería ¿ya? desde el chungral para arriba ¿ya? hasta acá hasta los cerros ¿ya? por aquí debería estar aquí ya me pierdo ya ver gigante gigantesco ¿ya? eso para que tengan la claridad ¿ya? de de lo que es la minería cuando y por lo mismo cuando les decía que cuando hablamos de la accidentabilidad de los diferentes sectores el el sector minero es el que tiene menos accidentes ¿ya? pero cuando hablamos de la mortalidad de estos accidentes es lo que está mal porque no estamos hablando de cosas pequeñas no estamos hablando de de equipos de envergadura gigantesca ¿ya? aquí hay un puro ejemplo de este de este Chukicamata que aparece acá ¿ya? entonces para para que también los motive de hoy día les voy a subir esta se lo subo como PDF por si acaso para que no pese tanto y pero yo en las clases estuve con las PPT con animaciones ¿ya? con los links con videos ¿ya? también eh en PPT tienen muchos videos porque he ido recolectando videos en mi cita que voy siempre trato de con quien me me reúno y y si me llevo bien obviamente ¿ya? eh les pido siempre información siempre voy obviamente con una con una actitud y se lo se lo dejo como mensaje como un consejo eh como con una actitud para aprender no voy a una empresa con una actitud de de que me la sé toda porque no me la sé toda ¿ya? eh y aquí ustedes que al cien están partiendo menos se la saben todas yo donde voy no me la sé toda y prefiero preguntarle a los viejitos que llevan años y ellos me enseñan mucho ellos te enseñan mucho yo creo que cuando ustedes lleguen a trabajar asóciense eso sean personas en donde la gente que está a su alrededor confíe en usted eh sepa de que usted quiere ir a aprender y que ese especialista que lleva ahí quince años con veinte años y quizás tiene cuarto medio ¿ah? y quizás algún otro no sacaron ni la media eh tiene mucho que aprender de esa persona el viejo escucha el equipo y le escucha un sonido extraño y sabe que el equipo va a fallar en tantos minutos necesitamos toda esta tecnología el viejo ya solamente con ese sonido ¿ah? ya sabe que el equipo va a fallar entonces cuando tengan que hacer la práctica vayan con esa idea de de ir a aprender eh y aquí todos los días aprendemos algo nuevo eh y estos viejitos son son muy agradecidos cuando uno eh quiere que ellos te enseñen y ellos te van a enseñar ¿ah? si uno llega prepotente llega con una con una con un aura de que me la sé toda que aquí te vengo a enseñar yo oye ojo esto no es así no olvídate ¿ah? si usted se da cuenta que alguien lo está haciendo mal hay muchas formas de decirle que lo está haciendo mal y la peor forma es es dejarlo al descubierto frente a sus colegas frente a su grupo sino que hay hay mucho mucho trabajo psicológico que también ustedes tienen que empezar a desarrollar ustedes probablemente de aquí a cinco años más van a ser jefes de un un grupo de trabajadores que la vida de ellos muchas veces va a depender de la decisión que va a tomar usted entonces eh no no lo vea como un tema sencillo la la psicología en la minería y es muy importante porque eh tus trabajadores van a confiar ciegamente en ti ¿ah? cuando tú le des alguna alguna indicación y si llega a pasarle algo el responsable y el que puede tener pena ¿ah? penas civiles ¿ah? eh son ustedes ¿ah? por por haber firmado por ejemplo el acceso a a a un a un túnel para ir a reparar un equipo eh usted firmó porque tu jefe te estaba apretando para decir oye ya pues entregame el equipo ya entre el nuevo muchacho jefe todavía no se ha sacado el equipo que estaba ahí con con la piedra no va a ser el nuevo y hay un derrumbe murieron tres personas eh eh aparte de de cargar todo eso eh que complejo eh ustedes pueden buscar el serme lo accidente fatales que hubieron en el año dos mil veinte y la minería subterránea se lleva mucho accidente y todo por derrumbe ¿ah? porque no se hizo bien el tema de ver si había alguna piedra suelta o algún punto multículo suelto no no estaban las las mallas eh eh que 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 dejan ahí con chocres para mantener todo el el cerro contenido valla de contención ¿ah? eh entonces mi consejo siempre es que 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 tengan ese si pueden hacer un curso psicología laboral ideal háganlo eh porque muchas veces cuando usted llega prepotente a una empresa eh los viejos si le caiste en malo a un viejo tenlo claro que te va a tratar de hacer que caiga en cualquier eh temita eh indicándote no jefe si esto se hace así ah ya va a ser listo hubo algo alguien se lesionó usted para la casa ¿ah? y si el accidente es muy grave eh no es más una planta minera porque la comunicación entre la la minería eh se conocen todos finalmente no este el viejo que que hizo pasar a dos viejos que se accidentaron ni pensar en contratarlo ¿ah? sería su debut y despedida entonces eso quiero que que se que se queden en su mente ¿ya? la importancia de 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 que ustedes están lo estamos formando para ser eh jefatura ¿ya? y por lo mismo tienen que tener esas condiciones ¿ah? tienen que ser eh tienen que comunicar de buena manera ¿ah? tanto escrito como oral tienen que ser personas con criterio ¿ah? con criterio asociado a la seguridad ¿ah? a un trabajo de calidad a un trabajo asociado siempre al cuidado de la naturaleza del medio ambiente que hoy en día las mineras no pueden dejar pasar eso ¿ah? hay reglamento interno ¿ah? de seguridad higiene medio ambiente ¿ah? hoy en día los sistemas integrados de gestión dentro de una planta minera no queda fuera ninguna de estas tres opciones que le di la calidad la calidad del trabajo la seguridad y el medio ambiente ¿ah? eh muchachos yo acá en en introducción a equipos mineros introducción hoy en día me comprometo en subir eh estas PPT creo que la había subido pero algo pasó que se me volvió todo a foja cero ¿ya? eh y aquí cada item que vamos a ir viendo introducción a equipos estrategias de mantenimiento trimología indicadores y esta es la parte práctica yo aquí en la parte práctica ya le voy a subir la la PPT que le tengo asociado a a seguridad que vamos a verlo el día jueves ¿ya? eh y todo lo otro algún material que tenga asociado a la minería lo voy a subir en documentos por ejemplo lo que le indiqué de San Agio Mil que los voy a subir acá eh de las leyes de la minería está el decreto eh échenle un vistazo el decreto ciento treinta y dos que que es el decreto que regula todo el trabajo minero desde cómo hay que hacerlo qué significa el concepto las sanciones eh el tema de lo explosivo también toca ahí lo a ver si me ayuda eh el que tenía el permiso de explosivo eh estos que tiene un nombre especial donde guardan los los polvorines ¿ya? donde se guardan todos los explosivos para la minería está todo regularizado dependiendo la cantidad de del tamaño del polvorín qué tan lejos tiene que estar cuánto tiene que ser la la los bloques de las paredes ¿ya? no 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 dejan nada al azar ¿ya? porque obviamente estamos hablando de de un riesgo mayor y para finalizar si me voy a información general ¿ya? eh yo aquí les voy a dejar ¿ya? un link directo al canal de YouTube ¿ya? que es este o acaso usted puede entrar a mi canal de YouTube buscando como Carlos Valdi me va a encontrar eh si si le interesa también puede estar viendo otras clases que he desarrollado ¿ya? eh asociado por ejemplo al área de de gestión de activos ¿ya? aquí en gestión de activos por ejemplo justamente aquí está el mantenimiento central en la confiabilidad estas fueron las clases que desarrollé el semestre pasado y explico cómo es el proceso de generar una metodología de mantenimiento central en la confiabilidad ¿ya? si tienen tiempo revísenlo ¿ya? si no también busquen en Google en Google que es eh algunas de las siglas que hay hoy día TPM RCM ¿ya? también les voy a subir algunos libros que utilizamos que les va a servir yo a partir de este viernes empiezo con clases de ingeniería de confiabilidad que vamos a ver también van a quedar grabadas acá en el canal si es que la desean ver y eso muchachos por hoy día tal como lo había comentado ya que no tomamos ningún break ¿sabes?